El joven regresaba El joven regresaba a su casa con un corazón muy pesado. Cada vuelta de las ruedas del tren parecían decirle, es por demás, es por demás, es por demás. Ya tenía ocho años de no ver a sus padres. Había salido de la casa violentamente y en sus aventuras había tenido varios encuentros con Ale. La última de estas había dejado por saldo su encarcelamiento. Cuando salía de la cárcel escribió a sus padres que quería regresar al hogar, pero esto si ellos le perdonaban. Había un árbol de cerezos en el patio de la casa y el tren pasaba cerca ese año. El joven había dicho en su carta, si al pasar por la casa veo un lienzo blanco pendiente del árbol de cerezos, sabré que me han perdonado. Bajaré del tren en la siguiente parada. De otro modo seguiré rumbo a no sé dónde. Mientras el tren se acercaba a la casa, su preocupación se tornó en agonía. No pudiendo ya aguantar la inquietud, le contó al compañero de asiento su problema y le dijo, por favor señor, ya estamos acercándonos. Sería para mí mucho desengaño al no ver el lienzo. Mire usted, mire y dígame si lo veo. Al paso de unos cuatro kilómetros el amigo le dijo, si lo veo, si lo veo. Esto animó al joven y cuando asomó su rostro a la ventana no vio un lienzo sobre el árbol. Vio docenas de lienzos que cubrían por completo el árbol de cerezo. El perdón era sin medida. ¿Qué tal le gustaría saber, mi amigo, que no tiene cuentas pendientes con nadie? Que está completamente solvente. ¿Acaso no le produciría esto un aire de profunda exuberación? Pues mucho más pesada, mi amigo, es la carga de pecados que llevamos. Y lo desesperante de esto es que por más penitencias que hagamos, no encontramos sosiego. Es porque nuestra deuda de pecado es con Dios. Y dígame, mi amigo, ¿con qué cosa, con qué acción podremos pagarle a Dios? No podemos. Pero no por eso debemos de creernos perdidos. Dígame usted, ¿con qué cosa o con qué acción pudiera el joven de nuestra historia haber comprado el perdón de sus padres? Usted bien lo sabe. El perdón no se compra. No podemos ganarnos el perdón divino, pero sí podemos aceptarlo como un favor inmerecido de Dios. San Pablo fue el que dijo, óigalo, mi amigo, por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no de vosotros mismos, pues es un don de Dios, no por obras para que ninguno se glorie. Amigo, por gracia sois salvos. Amigo, por gracia sois salvos. El cerezo está lleno de mantos. El perdón de Dios es sin medida para el que le busca. Venga, oiga, Cristo. Oh, pródigo, vuelve. No sigas vagando en esos placeres del mundo traidor. Medita en esos placeres del Padre de Amor. Se encuentran gozando de las bendiciones del Padre de Amor. Tu grande herencia, estás defraudando. Pobreza te espera, tristeza y dolor. Regresa que el Padre te está esperando, te está ofreciendo vestido mejor. El Padre te ofrece. Lugar más hermoso. Lugar más hermoso. En bellas mansiones, gloriosas sin par. Cumplido en el Padre. Cumplido en el Padre será el gran gozo por su hijo perdido que al fin pudo hallar. Cumplido en el Padre será el gran gozo por su hijo perdido que al fin pudo hallar. Cumplido en el Padre será el gran gozo por su hijo perdido que al fin pudo hallar. Cumplido en el Padre será el gran gozo por su hijo perdido que al fin pudo hallar. Cumplido en el Padre será el gran gozo. Cumplido en el Padre será el gran gozo. Cumplido en el Padre será el gran gozo por su hijo perdido que al fin pudo hallar. Por el otro lado, amigo, no hace mucho que se me acercó un joven quien en sollozos y llantos me dijo, Hermano Pablo, ¿qué puedo hacer? Yo no quiero seguir este camino que llevo. Tengo a mi esposa y a dos lindas criaturas, pero usted ve, el alcohol me tiene esclavizado. Por favor, hermano Pablo, ayúdenme. Él no estaba en una cárcel, pero el vicio le era mil veces más prisión de lo que podían ser las cuatro paredes de cualquier cárcel. Jesús claramente lo dijo. En verdad os digo que el que comete pecado es siervo del pecado. Y San Juan nos afirma, el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Y San Pablo añade, por cuanto todos pecan y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué esperanza tenemos? Parece que la única diferencia entre el bueno y el malo es distinta. El bueno ha sabido referencia, pero el impulso hacia el mal es el mismo en todos. Somos muchos los que unimos nuestra voz a la de San Pablo cuando él dijo, Desdichado de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quiere, mi amigo, la respuesta? ¿Quiere tal cual el joven borracho que solicitaba mi ayuda ser libertado de las cadenas del pecado? Volve otra vez a lo que el Señor dijo. El que comete pecado es siervo del pecado. Pero él añadió, refiriéndose a sí mismo, Si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En la calle y libres. En la casa y libres. En el trabajo y libres. Y no solamente libres de alguna cárcel, sino libres del pecado. Porque como Jesús dijo, a quien elijo libertare, será verdaderamente libre. Jesús, amigo, quiere libertarle de la esclavitud del pecado. ¡Venga! ¡Venga! La deuda que yo tenía y no podía cumplir. Ahora canto porque libre soy y yo sé que Jesús, quien me dio la libertad, no, 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 no me deja caer de los brazos de él, pues me ama y me guarda en verdad. Era triste esa vida de pecados, desprecios y engaños por doquier. Sufrimientos a mil, sin por qué no vivir. Pero Cristo, de ese mal, sacó mi ser. Ahora canto porque libre soy y yo sé que Jesús, quien me dio la libertad, no, 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 no me deja caer de los brazos de él, pues me guarda y me ama en verdad. Aunque para ti, amigo mío, parezca no haber un vislumbrado. Cristo vino y murió, por nosotros se dio, acepta como yo, este cantar. Ahora canto porque libre soy y yo sé que Jesús, quien me dio la libertad, no, 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 no me deja caer de los brazos de él, pues me guarda y me ama en verdad. Cuando el ingeniero del ferrocarril Pensilvania, Enrique Breuer, empezó a frenar su locomotora, se horrorizó al darse cuenta que los frenos no agarraban. Hizo uso de todo el equipo de emergencia que había para hacer parar el largo y pesado tren, pero nada funcionaba. Caminaban a más de 100 kilómetros por hora hacia la estación en Washington. El aviso fue enviado por radio que el tren no tenía frenos. Los encargados escucharon el aviso, pero no podían creerlo y no obedecieron con suficiente rapidez los avisos. Por fin, por fin lo inevitable sucedió. El tren entró a la ciudad de Washington sin control. Llegó a la estación, rompió las barreras al final de las vías, entró a las oficinas rompiendo paredes y a pesar de que por milagro nadie murió en el accidente, cientos fueron hospitalizados. Se estimó que el daño causado ascendió a más de un millón de dólares y algunos de los heridos quedaron viciados para toda la vida. Esto es lo que sucedió cuando a un tren le fallaron los frenos. Ahora, amigo, ¿qué es lo que sucede cuando a un hombre le fallan los frenos? Porque, amigo, esto también ocurre. Hombres, mujeres y niños en un grado u otro se han dado al desempleno, haciendo caso omiso de su responsabilidad y permitiendo que la vida siga el curso de las circunstancias, sin disciplina y sin inhibiciones, en total desemprego. Sólo un fin puede tener una vida tal. Ese fin es desastre. Desastre moral, desastre físico, desastre material y más que todo, desastre espiritual. No podemos, amigo, dar rienda suelta a nuestra vida sin terminar en desgracia. No podemos permitirnos el lujo de vivir indisciplinados sin terminar en un calamitoso choque. Amigo, solamente hay una solución. Lo repito, solamente hay una solución. Invocar el socorro de Dios. Arrojarnos humildemente en desesperación a los pies de Jesús. Confesarle a Él nuestro desemprego y pedirle su ayuda. Si usted, amigo, está en esta situación, Jesús te islará. Queriéndolo a usted, Jesús le ayudará. Ponga a prueba esto. Permítele a Él entrar a su vida y Él, amigo, y Él le librará de ese seguro choque. Sin Cristo perdido estuviera Sin Cristo que fuera de mí Sin Él yo por siempre vagará Como barco sin vela en el mar Cristo, oh Cristo Le conoces a Él O le rechazas hoy O le rechazas hoy Oh Cristo Sin mi Cristo Qué triste vivir Sin Cristo Sin Cristo Mi alma perdida Sin Cristo O le rechazas hoy O le rechazas hoy Sin Él no tuviera Consuelo Más por gracia Más por gracia Él ya me salvó Cristo 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 Oh Cristo Oh Cristo Sin mi Cristo Sin mi Cristo Vengan a ver Vengan a ver esto Los padres salieron de la casa Y por primera vez Experimentaron algo que no conocían Yul Agua que caía de los cielos La comunidad entera se alarmó Ellos habían oído de esto que se llama Yul Había uno que ellos llamaban Loco En la comunidad Que estaba construyendo un barco Aunque no había mares ni lagunas cerca La verdad es que este loco Había pasado muchos años en la construcción de su barco Y mientras lo construía Contaba en su supuesta locura Que algún día caería agua del cielo Pero nunca lo creía Eran tonterías del viejo loco Que construía su barco La verdad amigo es que en efecto Esto era juicio de Dios Juicio por la maldad de los antidiluvianos Juicio por el corazón duro Que no quería acatar a las leyes de sinceridad De amor, de comprensión De creencia en Dios Y de comunión con Dios El mentado loco no era loco Era Noé El que había sido llamado por Dios Para construir este arca Y la ciencia geológica y astronómica Ha comprobado que en efecto hubo un diluvio Plantas tropicales han sido halladas En las excavaciones de los Árticos Fósiles de peces y conchas Y otras pruebas de vida marítima Han sido halladas en las cumbres de los Andes De las montañas rocayosas Y de los Alpes Sí amigo Hubo un diluvio universal Hubo un diluvio que comprobó al mundo Que Dios era Dios Y que el hombre no podía jugar Con este juez eterno Pues amigo Pues amigo Dios no ha cambiado Él todavía es Dios Y todavía es el juez eterno Y vendrá otro día de juicio Cuando el mundo terminará No inundado de agua Pero sí quemado por fuego ¿Quién sabe si Dios no está permitiendo Que el hombre mismo Con su descubrimiento nuclear y atómico Prepare su propio juicio? Oiga lo que dice Santén Pero el día del Señor Vendrá como ladrón de noche En el cual los cielos pasarán Con grande estruendo Y los elementos ardiendo Serán desechos Y la tierra y las obras Que en ella hay Serán quemadas Amigo Usted no tiene que sufrir este juicio Jesús quiere ser su salvador Venga hoy Soñé que el gran día El juicio Llegó y sonó El clarín Soñé ver los pueblos Reunidos Para oír De su suerte Sin fin Del cielo Bajó Un gran ángel Y parado En tierra Y mar Juró Con su diestra Alzada Que el tiempo Ya no Más será Con llanto Y duelo Entonces Los perdidos Su cuenta Darán Clamarán A las rocas Ubirlos Orarán Pero tarde Será Clamarán A las rocas Ubirlos Orarán Pero tarde Será El rico Llegó Masoro Se fue Y se desvaneció Cual pobre Parose Ante el Plono De sus deudas A Dios Se acordó El grande También Mas la muerte Le había Quitado Su honor Y el ángel Abriendo Los libros No halló Nada En su favor Con llanto Y duelo Entonces Los perdidos Su cuenta Darán Clamarán A las rocas Ubirlos Orarán Pero tarde Será Clamarán A las rocas Ubirlos Orarán Pero tarde Será Un amigo mío Tomás Tomás Iba llegando A la esquina De una ciudad En su vehículo Cuando una persona Que cruzaba la calle Con un perro Se detuvo Como para dar Alguna instrucción Al perro Tomás Frenó violentamente Su vehículo Y su primer impulso Era darle un regaño Al hombre Por detenerse A media calle Pero pronto Se dio cuenta Que Que este era ciego Se bajó del coche Y notó Que el perro Que conducía Al ciego Estaba temblando El perro Sentía su responsabilidad Pero A pesar de su entrenamiento Las instrucciones Inseguras Que el ciego Le estaba dando Lo tenía A él Confundido También ¿Puedo ayudarle Amigo? Le preguntó Tomás Al ciego Yo creo Que sí Presiento Que voy mal Porque mi perro No me responde ¿Qué calle Es esta En la cual estamos? Es la primera Avenida sur Y usted va Caminando Hacia el poniente Imposible ¿Cómo es que Me he trastornado Tanto? ¿En qué dirección Queda la cuarta Avenida? Queda atrás A dos cuadras Atrás A dos cuadras Entonces el banco Mercantil Queda adelante A media cuadra Y es Yo creo que ahora Sí estoy oriando Sí señor Muchas gracias Yo sé dónde estoy No sé Cómo me Amigo Yo pude sentir El impacto De este incidente Porque tengo dos hermanos Que son ciegos Y cuando la memoria Es el único guía Es fácil perderse Sin embargo No es tanto El peligro De una pérdida Temporal Lo que me interesa Hoy Sino El de una pérdida Eterna Jesús llama A los que no Le conocen a él Ciegos Esta ceguera espiritual Causa la pérdida De valores eternos El ciego espiritual No solamente Desconoce El camino Hacia el cielo Sino que Peor todavía No le importa Esta amigo Es verdadera ceguera Pero Jesús Quiere devolverle la vista Él quiere regresar De la fe Él quiere que esté seguro Del camino que lleva Como también Del rumbo Hacia donde va Por eso Él vino al mundo Y por eso Dio su vida En la cruz del Calvario Él dijo No he venido Para ser servido Sino para dar mi vida En rescate Por muchos El amigo Quiere devolverle La vista Tan ciego Caminas En densas Tinieblas Y Cristo Te llama A ti pecador Óyele llamando Te dice que vuelvas Él quiere llevarte Por senda Por senda Mejor Tan necio Caminas Confiando en ti mismo Desprecias La voz De Cristo El Señor Caminas A prisa Con rumbo Al abismo En donde Por siempre Estará El pecador Acepta A Cristo El Señor De señores Lugar Preparó Para ti También Si quieres Dichoso Vivir Entre flores Allá En Rorioso Jardín El salón De subasta Estaba allí Entre los viejos artículos Que el frío Y profesional Subastador Recogió Estaba un viejo Violín Desprobó Su estuche Lo abrió Y levantó El gastado Violín Cuyas cuerdas Estaban ya flojas Y polvosas ¿Quién Dijo el subastador Me da un peso Por este violín? Alguien dio Una señal A mi mamá Un peso Se me ofrece ¿Quién me da dos? Al cabo de un rato Otro le dijo Dos se me ofrece ¿Hay alguien Que me dé tres? Por fin Alguien ofreció Tres pesos Tres pesos Se me ofrece Tres pesos Una vez Tres pesos Dos veces Tres pesos Y cuando estaba ya El vendedor Por vender el violín Un anciano Desde atrás del grupo Interrumpió El subastador Espérese señor Espere un momento El anciano Se abrió paso Entre los presentes Hasta llegar a la tarina Tomó el violín Y el arco De la mano Del subastador Despolvó El viejo violín Con ternura Y afinó sus puertas Limpió el arco Y lo ajustó Puso el violín A su cuello Y empezó El instrumento A emitir Notas bellas Y dulces A tal altura Que no había Ni un ojo seco En el lugar Sin decir Ni una sola palabra El anciano Entregó el violín Al subastador Y regresó A su lugar Este emocionado Amén Amén Pero siempre Pero siempre a tiempo Llega el maestro Pone su mano Sobre el desafortunado Y el mundo Después se pregunta ¿Qué produjo Ese cambio Tan grande? La respuesta Sigue siendo La esperanza De miles de personas Y amigo Puede ser también La respuesta suya Fue el toque De la mano Del maestro Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Oh Jesús Tú eres mi guía Dame un nuevo corazón Y que sea morada tuya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Aleluya Aleluya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón